Voy a contarles la historia de una mujer distinguida Ella es un gran ejemplo, por nombre lleva lucida Logró ser gran empresaria, con astucia y gallardía Su esfuerzo y perseverancia, con su temple y su consistencia Son su mayor garantía, y tiene mucha experiencia Para ayudar a sus clientes, hacerse de plusvalía A su edad de los quince años, solita compró su carro A las demás quinceañeras, se los daban de regalo Salud a la universidad, fue un sacrificio muy caro Porque estudiaba con razas, que la miraban muy raro Saludos Lucila, te felicito por ser la persona que eres Y por todos tus logros conseguidos Aquí humildemente, te dedico este tu corrido No exagero al presumirla, ella es una gran persona Como empresaria y amiga, a un amigo no abandona Confortando a los enfermos Se le mira en esa zona En las fiestas o reuniones, se le distingue su estilo Para ella su mayor gusto, son los logros que ha obtenido Yo quiero felicitarla Por lo muy bien que le ha ido Entre envidias forjó su destino Y pensando en la superación Hubo obstáculos en su camino Entre ellos fue la emigración Fue víctima en su propia tierra Con racismo y discriminación Pero les puso la muestra Cómo triunfar en otra nación